Buenas, soy Ana Isabel Álvarez y colaboro como artista museo de yoga en la comunidad de Extremadura. Estamos haciendo tutoriales de arte contra el coronavirus y hoy vamos a aprender una técnica relajante que utilizamos también en el yoga, que es el masaje. Cuando damos un masaje a otra persona es una manera de ofrecer descanso y calma a las personas que nos rodean. Entonces lo que necesitamos es un voluntario que quiera recibir el masaje. ¿Hay algún voluntario por ahí? Yo me apunto. Creo que yo ya tengo uno. Lo primero es la higiene, así que nos vamos a lavar muy bien las manos. El truquito es que si hay un jabón que huela muy bien o un perfume que te puedas echar ahí unas gotitas, nos van a oler las manos genial. Y vamos a hacerlo como si estuviéramos haciendo la masa de unos bollitos. Entonces lo primero es poner las manos así en los hombros varias veces, probando que la masa está fresquita. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar con el movimiento del rodillo, como si tuviéramos un rodillo entre las manos. Atentos al movimiento de muñeca. Amasamos nuestra masa con el rodillo. Hacemos tres o cuatro veces. Bien. Ahora vamos a estirar nuestra masa bien hacia las esquinas, desde dentro hacia afuera, toda la masa. ¡Qué guay! También la hacemos dos o tres veces. Y ahora vamos a alisar la masa. Con los dedos estiraditos, vamos a hacer líneas de arriba a abajo por toda la espalda. Ahora viene la parte de hacer formas. Lo primero es las formas de la caracola, con los puños cerraditos. Vamos haciendo así como circulitos. ¡Cómo me gusta, Ana! Bien, vamos a hacer ahora el movimiento de la estrella de mar, que es así. ¿Ves? Desde el centro se van estirando los dedos. Esto es también un movimiento muy agradable. Seguimos con las formas. Vamos a hacer ahora conchas. Así de esta manera. Hacemos formas como de conchitas, por toda la espalda. ¡Me gustan las conchitas! Y ahora viene un movimiento, que es el de las patitas de cangrejo. Hacemos así. Aquí a veces entra un poco de cosquillitas. ¿No podrías hacer el tigre? No, pero si hay algún animal que se te ocurra también, por ejemplo, mejor del fondo marino, a mí se me ocurren los delfines, por ejemplo, que podría ser algo así, como si fueran saltando en el agua. Ok, ahora que ya le hemos dado forma a nuestra masa, hay una cosa que se le hace a las masas, que es pintarlas con huevo. Y esto es para que queden bien doraditas luego en el horno. Entonces nuestras manos van a ser como los pinceles y vamos a pintar bien toda la superficie de la masa. Vamos pintando con huevito, que está así como muy blandito. Lo vamos extendiendo bien, que no quede ningún rincón, que nos vaya a quedar luego más blanco y que no quede doradito. Bien, y ya estamos casi que finalizando. Ahora lo que nos tocaría es cortar la masa. Entonces vamos cortando nuestra masa en trocitos para ponerlos luego en la bandeja del horno. Y el último movimiento es ya como si empujáramos las bandejitas en el horno y cerramos la puerta para finalizar nuestros huellitos. Hasta aquí hemos llegado. Pues ahora que ya lo saben hacer, podemos proponerle que nos lo hagan a nosotros. Y recuerda, como nos dice Christine Macarle, que es una profesora de yoga que ha formado a muchos maestros de yoga para niños, nunca se pueden recibir demasiados masajes. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!